y que me lo sentimos que no sea nuevo video y para que no vamos a traer bueno amigos, bueno amigos, bueno amigos hoy les va a encantar una serie de trucos este es un tutorial de la Xbox One una serie de pequeños trucos de obviamente pues ya los mas casuales de como mejorar la conexión y eso, pero hasta poner un fondo de pantalla y hasta obviamente poner su propia foto en su perfil de Xbox tal es mi caso como yo tengo a la Raven y pues quieren saber estos pequeños trucos no se cuantos vayan a hacer, pero van a ser varios así que pues quédense y pues vamos por el primer truco bueno amigos el primer truco y pues el mas común y el que casi todo el mundo lo sabe pero siempre va a haber alguien que no lo sepa pero como que lo voy a escribir brevemente y pues es poner el modo de energía ya que esto ahorra demasiado de que pues no inicia por defecto siempre esta por encender instantáneo y no amigos, ponganlo en modo de energía ya que pues es más con el medio ambiente así que esto es para que su consola sea más rápida y ahora si vamos por el segundo truco ok amigos el segundo truco es de como eliminar la basura innecesaria o sea el caché de Xbox One como borrar la basura innecesaria y esto y lo otro menos los juegos y las partidas ni nada solamente la basura innecesaria vamos a tener que ir aquí a dispositivos y conexiones vamos a ir aquí en Blu-Ray y aquí en almacenamiento permanente amigos y aquí lo vamos a borrar solamente es pues va a veces es necesario que sea borrado son la basura ¿no? que se guarda el Xbox innecesaria que no sirve para nada y así hombre sinceramente ahí si van a notar un cambio en su velocidad en su consola y en los juegos así que para prevenir el lag y eso le picamos en borrar y ya después de esto reiniciamos la consola y me van a decir como más de aquí está mi dedo que lo pueden ver lo mantenemos presionado y ahí sigue prendido lo mantenemos presionado y pues así se va a reiniciar la consola y ya se espera unos segundos y pues ya vuelven a prenderla amigos así que ahora vuelven a prender pues aún no bueno ya unos segundos nomás amigos pero aún no se prende porque hay que esperar unos segundos luego ya prendiéndolo pues ya se reinicia y ahí ya notan el cambio amigos así que pues ya se está prendiendo y pues ahora sí amigos vamos a ver para que vean ¿no? por el por el por el por el tercer truco por el ya se me va la onda ya se reinicia la consola y así van a notar un gran cambio en su velocidad así que vamos por el tercer truco bueno amigos el tercer truco es de cómo poner un fondo de pantalla así de chulo así de chulo como el mío y pues obviamente es muy pero muy fácil y sencilla amigos porque hay mucha gente que lo tiene incluso en pues en desde pues como viene por defecto así toda la pantalla verde o el color que elijan para que tengan uno así uno así de chulo con ese humo amigos así que vamos a irnos acá y vamos a irnos a con sus amigas aplicaciones y van a buscar esta aplicación amigos que se llama Wallpaper y pues obviamente la van a instalar la vamos a buscar la ya de una le digamos acá le ponemos Wall Wall wallpaper aquí está la aplicación pues nada más la tienen que instalar y eso nada más la instalan y pues ya les va a aparecer mil fotos que poner eso ya es lo más fácil amigos así que nada más buscan su foto preferida hay fotos de gta 5 que de forna y que los de giz or war de todo amigos de todo lo que se puedan de anime de todo lo que se puedan imaginar para ponerlos de su fondo de pantalla de Xbox así que vamos por el cuarto truco bueno amigos se me olvido el nombre del no se que truco era yo no se si vamos en el quinto o en el cuarto pero como quiera así que vamos a decir que estamos en el quinto y pues el quinto truco es de como mejorar su conexión ya todo el mundo se la sabe pero siempre va a haber alguien que no sepa nos vamos a ir obviamente a general a configuración de red nos vamos a picar aquí y vamos a irnos acá a configuración avanzada amigos y acá nos vamos a ir a configuración el dns y le vamos a poner aquí manual amigos y van a anotar esto que aquí se lo voy a dejar un poquito más de cerca 8888 lo van a anotar es el que ya tengo antes aparte para que la gente que tenía el otro que se lo recomiende se cambie a este ya que o este ya va un poco mejor que el anterior del otro tampoco va mal pero este ya va un poco mejor y le ponemos en pues en que si le vamos a poner 8844 y por nada le picamos en que si y le nos picamos ya para salir y ahí nos va a comprobar la conexión de que todo está bien así que es un pequeño truco de cómo mejorar la conexión en Xbox One así que vamos por el sexto o quinto o no sé cuánto truco bueno amigos el sexto o quinto no sé cuántos trucos ya llevo truco es de cómo pues manejar su consola de la Xbox One desde su celular amigos para la gente que no tiene control para la gente que igual no quiere desperdiciar las baterías esto y lo otro pues es completamente sencillo y fácil para mucha gente que igual no sabe bueno vamos a ir aquí a Play Store amigos vamos a buscar Xbox en general y pues hay dos aplicaciones que son demasiado buenas que bueno aquí no me aparece la otra pero aquí está la primera y esta es la más la más recomendable para mí que se la descarguen yo ya la he usado y es de para que manejes pues tu Xbox y eso pues así desde su celular obviamente incluso en esta puedes hasta jugar está muy pero muy buena esta aplicación amigos no es tan o sea si es famosa pero pues mucha gente no lo sabe así que esta es una de las aplicaciones para los que controlen la consola para ver Netflix YouTube esto y lo otro sin la necesidad de usar pues el control ¿para qué? para amargazar la pila o para la gente que no tiene control amigos así que vamos por el séptimo truco yo según yo así que vamos por el siguiente truco bueno amigos para el séptimo octavo noveno no sabe qué truco siga pues ahora sí amigos este es un pequeño pues para que se vea más acá su Xbox One yo en mi caso pues no me gusta mucho pero sí me gusta cómo se ve y es de cómo cambiar el tema amigos así como que para que no esté así negro como está pues nos vamos a ir aquí en general nos vamos a ir aquí en personalización nos vamos a ir aquí en mi color y tema igual mucha gente no lo sabe y solo puso el color cuando creó su cuenta y así y nos vamos a tema claro amigos y van a ver que se ve más fresón más fresón sinceramente más elegante pues la consola en sí amigos lo cual a mí sí me gusta pero siento que pues que me hartaría ¿no? así se ve pues en el menú en los amigos esto y lo otro así que aquí está el el séptimo truco octavo así que pues ya creo que ya vamos por el último y el más chingón de obviamente amigos poner a la Ray-Ban así que bueno no a la Ray-Ban para que pongan ustedes una foto en su perfil amigos ya que mucha gente igual no lo sabe así que vamos por el último truco bueno amigos para ya el último truco del gameplay del tutorial pues vamos a enseñarles amigos como poner obviamente una foto de así suya o de un personaje de sus favoritos cualquier foto que ustedes quieran pues en su perfil de Xbox amigos es muy fácil pero mucha gente también no lo sabe bueno vamos otra vez aquí vamos a buscar Xbox pero vamos en vez de instalar otra de estas aplicaciones vamos a instalar la aplicación oficial de Xbox amigos que aquí está es la más de las más importantes que tienen que tener para que para hablar más rápido ahí los voy a ir mostrando amigos así que lo aplicamos en abrir porque ya lo tengo instalado y pues ya está muy renovada esta aplicación me encanta miren como se ve chula chula esta aplicación así que si o si la tienen que tener siempre instalada en su celular amigos o en su laptop o en su computador es completamente igual amigos así que aquí te muestro toda la información de los juegos que han jugado tus amigos los chats amigos que acá están donde he estado platicando con los suscriptores esto y lo otro y pues nada vamos a irnos aquí en mi sección de perfil aquí en esta de abajo y pues aquí va a aparecer mis logros todo esto de los juegos que he estado jugando desaparece toda la información el Minecraft el GTA V el Mortal Kombat el Black Ops 1 el Black Ops 2 esto y lo otro y pues obviamente le tienen que picar es que no le quiero picar amigos sinceramente porque pues que si quieren verme la cara amigos pues vayan a ver a mi canal de Twitch pero nada más donde está el lapicito ahí en la esquina de derecha el lapicito ese y pues ya solo le pica incluso le puedo picar y le picamos y pues no pongan de estas imágenes le ponen ahí donde marca pues una imagen así como de galería ahí está diciendo en la primera opción que es esa así de fácil nada más eligen su foto donde pues quieran enseñar su cara o algún personaje favorito o así y así de fácil es cambiar su foto así y así puse pues a la Raven amigos así que muchísimas gracias amigos por todo el apoyo no olviden seguirme en Twitch si quieren jugar Forna y eso ya voy a ir variando amigos si viene una sorpresita y pues voy a ir variando los juegos amigos voy a echarme ya voy a estar descargando los actualizaciones de Warzone para echarnos igual un Warzone así ir variándole en el canal de Twitch y pues muchísimas gracias amigos por todo el apoyo amigos usen mi código de creador que pues ya lo pues ya lo hice adiós que eso así que dejen su like comenten si les ha parecido el video y suscríbanse al canal así que de parte de LXD Pro nos vemos en la próxima bye